Tú dime si te atreves, sé que por dentro tú quieres Y eso negarme no puedes Quiero pasarte la lengua por el ombligo Poner la zona en la cama y amarrarte de castigo Tú me dices cuando pare y cuando sigo Tú dime si te atreves, sé que por dentro tú quieres Y eso negarme no puedes Quiero pasarte la lengua por el ombligo Poner la zona en la cama y amarrarte de castigo Tú me dices cuando pare y cuando sigo